Hola, hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos en un nuevo paseo, un nuevo video. Bienvenidos a mi canal, si no me conoces soy Paola Acevedo y este es mi canal Welcome. Y bueno, hoy estamos paseando por las áreas de Miraflory y vamos a recorrer un poco, la verdad, esta zona no la había visitado y es la primera vez que vengo y mi guía aquí me acompaña, mi esposito hermoso, entonces vamos a recorrer. Nos estamos viendo. Gracias. Acá hemos visto mucho el vuelo en parapente, hay muchas personas en el cielo, miren acá. Bueno, desde allá había una persona, pero en este lado estamos viendo muchos más. Hay como, no sé, como 5, ¿verdad? 5 o 6 personas en vuelo de parapente y se ve así cuando van pasando súper cerquita. Oye, lo que quiero hacer, pero me daría miedo también. Todo esto que tenemos por acá abajo y toda esa fuente se llama la... ¡Ay! Un perrito, ¿no? Le lanzó la pelota. ¡Wow! Ahorita un perrito casi que se cae porque le lanzaron una pelota y ¡Uy! No, qué miedo. Bueno, toda esta zona se llama la Costa Verde y es bellísima aquí en Miraflores. Muy bonita realidad. Ah, de hecho, allá abajo, ya les voy a mostrar, pero creo que practican surf, algo así. Y me habían dicho, alguien me comentó en un video que me retaba a hacer surf en la parte acá en Miraflores, pero yo creo que no me animo, ¿eh? Así que esto se lo doy a otra persona. No es mi estilo. Pero allá, creo que no se va a ver, pero en aquella zona de abajo eres. Esa zona es una zona muy bonita para foto. Vamos a ver si podemos tomar un poco allí. Bien, veo aquí en lunes. eso que está allí es un parque para perros este es el parapuerto de Miraflores de aquí, es donde hemos visto que se han lanzado todos los parapentes son los parapentes de verdad mi amor, todos los parapentes que han salido salen de este sitio, miren bueno amigos este ha sido el vídeo del día de hoy, espero que te haya gustado lo bello que es Miraflores luego vamos a conocer un poco más de este distrito, pero de momento esto es lo que voy a mostrarles porque es una parte muy bella de la costa verde y ya luego vamos a llegarnos a la parte de abajo donde hace el sol pero aquí nos despedimos y nos vemos, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir besos